El Premier Padel de Acapulco será siempre recordado como el último torneo de Lebrón y Galán, pero puede ser mucho más que eso. Y es que justo ahí en México pueden darse la gran revancha, pueden darse el gusto de esa pareja que les hizo explotar, Yanguas y Garrido, derrotarles. En este vídeo te cuento todos los grandes partidos de este gran torneo, en este vídeo te cuento dónde puedes verlo y todas las claves de qué pareja puede salir ganadora. Ya te digo, en muy poquitos minutos sabrás toda la información fundamental para el Premier Padel de Acapulco. ¡Muy buenas analistas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Nico Cruz y hoy os voy a hablar del Premier Padel de Acapulco, un torneo que va a ser despedida de muchísimas parejas. Ya sabéis todo el baile que hay de nuevas duplas, sobre todo por la parte alta del ranking, y es que es el último torneo de Lebrón y Galán. Creo que es de sobra conocido lo que pasó entre ellos. Después de ese partido en Doja, último torneo de Premier Padel, yo he tenido una gran disputa con el jugador Mike Yanguas, bueno, todo lo que pasó con Lebrón creo que ya lo conocéis todos, así que no merece la pena dedicarle nada más de tiempo a eso. En este vídeo te voy a contar todo lo que debes saber en este torneo de Premier Padel, dónde verlo, cuándo serán los grandes partidos, quiénes son los favoritos. Es una pista rápida o lenta, bueno, todo eso y mucho más, pero antes de nada comentarte que, como siempre, Carbosport está presente en este vídeo con el 10% de descuento con el código ANALISTASPADEL. Aquí lo tienes abajo, así que si tienes que hacer una compra, de sobra confianza con Carbosport. Y es que seguro, analistas, que cuando Premier Padel diseñó el cartel publicario de este torneo, no se esperaba, ya podéis verlo, que fuera el último torneo de Lebrón y Galán. Bueno, pues así lo es, y desde luego será un torneo que todo el mundo recordará. Pero antes de nada, vamos a comentar un poquito cómo son las condiciones de pista, y sobre todo, dónde podéis verlo, porque esta es la eterna pregunta que mucha gente nos hace. Oye, Nico, analistas, ¿qué pasa? ¿Dónde puedo ver los grandes circuitos? Bueno, pues en este caso, si estás en Argentina o en España, te vamos a contar desde dónde puedes verlo. Argentina, fácil y sencillo, como prácticamente siempre ESPN Star Plus son tus plataformas. Si estamos hablando de España, bueno, pues hasta cuartos de final, como siempre ha sido YouTube. En el caso de Premier Padel, más adelante Red Bull Televisión, que por quien no lo sepa, es muy fácil, simplemente te indica registrarte, gratuito, y ya podrás verlo. Seguimos. Y antes de empezar el torneo, otra de las grandes dudas siempre es, ¿esta es una pista que le vendría muy bien a grandes pegadores, como Coello y Tapia, por ejemplo, o es una pista que se da mejor a jugadores que trabajen el punto, que defiendan bien, como estupa y dinero? Bueno, te lo cuento ya, porque aquí hay gato encerrado. Cualquiera podría pensar que Acapulco, a nivel del mar, pues sería una pista probablemente para jugadores que defiendan mucho. Ahora bien, creo que ya podéis ver en pantalla ese gran estadio que ha preparado Premier Padel. Van allí, ya podéis ver este estadio, y entonces, ¿qué quiere decir esto? Que aunque sea outdoor, y que probablemente esto no maximice las virtudes de un gran pegador, sí es cierto que son grados muy altos. Por tanto, no debería afectar el viento, que además no se prevé mucho. Pero atención, porque se prevén más de 30 grados de máxima durante todos los días, y unas mínimas por encima de los 20 grados. Esto quiere decir que los cristales van a estar muy calentitos, y que el juego va a ser muy rápido, que probablemente, si hay que decantarse entre una pareja pegadora y defensiva, ganaría la pegadora. Pero seguro, analistas, que muchos de vosotros habéis venido a este vídeo con la intención de saber cuándo, cómo, dónde, se enfrentarían Lebrón Galán contra Yanguas y Garrido. Ese partido del morbo, de la polémica, de la revancha, o no. Pues bueno, antes de nada, porque os digo que estos eran en rondas posteriores, tenemos que hablar de los 16 agos de final. ¿Por qué? Porque Yanguas y Garrido podrían tener un partido muy duro contra Chostas y Denis Perino, una pareja que viene peleando bastante fuerte. En esa ronda hay otro gran partido que quiero que veáis cómo sería este de Augsburger y Libak contra Cardona y Ruiz, unos doble campeones de Ultimate Padel que vienen en gran forma. Y de hecho, analistas, si nos vamos a la siguiente ronda, el ganador de este partido, este Augsburger-Libak contra Cardona y Ruiz, tendría un durísimo enfrentamiento, ya que, si mismo lejos, tendrían como rivales a Coello y Tapia. Sería un auténtico partidazo, incluso de puros pegadores, en caso de que se enfrentara a Coello y Tapia con Augsburger y Libak, o también con Cardona, obviamente. Pero no es el único partido bueno en octavos porque se podría dar otro espectacular. Y es que, viendo el cuadro, aquí lo tenéis, se podrían enfrentar Rico y Esbrí contra Momo González y Fede Chingoto. Sería un partidazo. Pero claro, vosotros queréis los cuartos de final, aquí los tenéis. Y es que, evidentemente, en cuartos de final, seguro que todo el mundo vio el cuadro nada más salir, y sí, las parejas 2 y 7 se podrían enfrentar. Pero antes de nada, y comentarte, para mí, quién es favorito, qué puede pasar en el partido y absolutamente todo, además de otro cuarto de final que sería muy bueno, te pido que te suscribas porque, en serio, para nosotros es una ayuda tremenda, así como que le des al like y también te digo que es totalmente gratuito suscribirte a ti, te viene genial, le das a la campanita entera de absolutamente todo. Sin más, seguimos a la lista porque hay muchísimo que comentar. Vamos con esa partida. Estos cuartos de final serían un auténtico bombazo y, obviamente, qué mejor, las Dens, último baile, último torneo de despedida que aquel en el que te puedas enfrentar contra tu Kriptonita, esa pareja que te sacó de quicio en el caso de Juan Lebrón y que hizo que todo se terminase. Seguro que Juan Lebrón va a desear con todas sus fuerzas ganar en ese duelo cruzado a Mike Youngwas, aunque seguro que se comportará como nadie porque ha pedido mil veces disculpas por esa situación. Pero está claro que el Morbo está servido y, analistas, para mí, obviamente, con la motivación extra que llega esta pareja, Lebrón y Galán son claros favoritos. Ya os digo, además, es una pista que a prioridad para los pegadores y por ahí también deberían de ganar. Pero es que, principalmente, para mí, el tema de la motivación, el nivel que tienen, obviamente, pues, aunque vengan a un nivel altísimo y hay mucha gente que incluso ya meten a Youngwas y Garrido entre las 3-4 mejores de todo el año, creo que en este partido deberían tener algo más Lebrón y Galán. Pero no es el único cuarto de final bueno porque aquí os traigo otro, ya podéis ver los implicados en pantalla. Y es que es el momento de hablar de qué estupa y dinero se podrían medir con Coqui Nieto y John Satt. Eso sería otro auténtico partidazo, evidentemente, estilos muy diferentes. Llega el momento importante, semifinales. Para mí, ¿qué cuatro parejas estarían allí? Pues te lo cuento. Y ahora, te espero en comentarios. Pues para mí, creo que no va a haber grandes sorpresas en este torneo. Un poco por los condicionantes que os he contado, ya no solo de Lebrón y Galán, sino torneo de este día también de Paquito y de Sancho yo veo a estas dos parejas claramente en semifinales, además de Cuello y Tapia que se enfrentarían con Paquito y con Sancho y del otro lado estupa dinero con Lebrón y Galán. Para mí, estas cuatro parejas creo que son las grandes favoritas, no solo por estar arriba en el ranking, sino por condiciones de pista y absolutamente todo. Pero claro, esto es lo fácil, a priori, mojarme con las cuatro mejores. ¿Quién llegaría a la gran final? ¿Quién se haría con el título? Pues para mí, os digo sinceramente, que Lebrón y Galán son los máximos favoritos en este torneo. Que a priori, Cuello y Tapia vienen con confianza. Que además, la pista le podría venir bien. Os lo compro absolutamente todo. De verdad. Pero es que creo que el Last Dance va a ser claramente una pareja que va ultra motivada como indudablemente van a ser Lebrón y Galán. Sin más analistas, os espero abajo en la cajita de comentarios. Este es un vídeo para que deis vuestra opinión, no solo de quién creéis que va a ganar el torneo, sino también de qué creéis que puede hacer en este último torneo Lebrón y Galán. Además de contar qué os ha parecido esta increíble pareja tres años número uno. Desde luego que ha sido increíble toda su trayectoria. Y sin más analistas, solo os pido una cosa. De hecho, lo repito. Suscribíos, dadle al like y dejad abajo vuestro comentario en la cajita porque es súper importante para nosotros. Porque seguimos debatiendo aquí en YouTube, pero también en Telegram donde siempre estamos y la familia de analistas Padel sigue ampliándose. Ahí os esperamos y también en el próximo vídeo. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!